¿Qué es el acto de la gente que se dio cita? Tenemos resultados apegados a derecho, respetuoso, demócrata como soy siempre, de los resultados, del proceso, de lo que vaya indicando el Instituto Electoral de Michoacán. Bien, el municipio está en calma, el municipio está en paz, está listo para desarrollar una contienda. Yo mismo decidí retirarme de la alcaldía, aunque la ley me permitía seguir hasta prácticamente un día antes de la contienda. Decidí retirarme para ofertar, para dar esa posibilidad de que haya un piso parejo en la contienda y que los demás contendientes puedan ejercerla y transitarla en igualdad de circunstancias. Ese fue el objetivo fundamental. El municipio está en paz, está en calma y garantizada una contienda próxima que tendrá que cumplir con todas las de la ley. Bien, muchas gracias. El municipio se encuentra o se entrega en este proceso que tiene hoy el encargado de despacho Salvador Martínez del Río, el síndico municipal, que da al frente del municipio como encargado de despacho. El municipio se encuentra sano financieramente. Todos los suministros, obras que se encuentran en proceso serán terminados y pagados. El recurso está plenamente garantizado. Es un municipio que se encuentra reconocido por el Instituto Mexicano de Competitividad con el primer lugar nacional en transparencia. Y no lo decimos nosotros, no lo dice ni siquiera el Estado de Michoacán o la Federación. Lo dicen entes externos que le dan esa calificación al municipio y pues que eso les puede hacer ver con toda claridad cómo trabaja o cómo trabajamos en el periodo pasado. Bueno, precisamente para eso es el proceso que sigue. Todo aquello que no ha podido resolverse por cuestiones de tiempo, por cuestiones financieras. Ya llevaba mucho tiempo desatendido mi municipio. Las vamos a poder resolver en el siguiente periodo, si es que así lo decide la gente. ¿La cuenta? Sí, el municipio de Zitácuaro en todos los periodos tiene observaciones a sus ejercicios. Todas se van subsanando conforme va avanzando el tiempo. El ejercicio anual del municipio de Zitácuaro ronda los 450 millones de pesos. Nosotros rompimos récord histórico en gestión. El municipio de Zitácuaro gestionó y recibió aproximadamente 2 mil millones de pesos en dos años de gestión al frente. Se rompieron todos los récords históricos en gestión. Hay una inversión muy importante, hay un avance importante en el gobierno municipal, en el tema de infraestructura, en el tema de cultura, en el sistema de becas. Pero particularmente en el ánimo del citacuarense. Hoy el citacuarense es otro. Hoy el citacuarense sale a la calle, se divierte, va de fiesta, tiene oportunidad de trabajar, el municipio está creciendo, hay empresas que están llegando ya al municipio de Zitácuaro, Michoacán, pues derivado de una gran estrategia y de un trabajo conjunto con el gobierno del estado. Hay mucho que hacer, sí, hay mucho que hacer todavía, y precisamente a eso obedece en gran parte el que ya esté hoy aquí. Bueno, todavía no, la planilla se cierra el registro el día de mañana por la noche, a las 12 de la noche, sí hay una alta demanda de estar en la planilla de su servidor, Carlos Herrera Tello, al día de hoy hay más de 50 registros. Entonces el día de mañana a las 12 de la noche, con mucho gusto, después de eso les compartiremos ya de manera oficial el proceso de la planilla que emite el Partido de la Revolución Democrática, en acuerdo con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, que son partidos que también respaldan esta candidatura. No, no conocí ningún registro de regidores actuales que solicitaran otra vez estar en la planilla.